Bien, el Instituto de Conservación Forestal en coordinación con organismos cooperantes desarrolla una jornada de capacitación a representantes de diferentes instituciones que se involucran en la prevención de lo que es los incendios y también la tala ilegal del bosque. El propósito, crear un centro de control acá en el departamento de Olancho. ...donde estamos socializando la conformación del Centro de Operaciones Interinstitucional de Incendios Forestales para ser instalados aquí en la región de Olancho, valga la redundancia, en las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal. En este sentido, pues, nos están acompañando las diferentes instituciones que conforman, pues, o serán parte de este centro de operaciones en este departamento de Olancho. Este es el objetivo principal, que en este centro de operaciones esté un representante de todas las instituciones involucradas en PRO y la defensa de nuestros recursos naturales, en específico el departamento de Olancho. Llámese PGR, llámese Ministerio Público, Policía, DPI, COPECO, bomberos, entre otras instituciones que forman parte de este centro de operaciones. Ese realmente es el espíritu y el objetivo del centro de operaciones. Ya en la jornada final, en la conformación, ¿quién dirigirá el centro de operaciones? Quienes quedan conformados, personas comprometidas con nombre y todo, para llevar a cabo este centro de operaciones. Ya estamos trabajando en las instalaciones, en el espacio, en la logística, en todo lo que conlleva, pues, este centro de operaciones. Me alegra mucho ver representantes de las instituciones, pues, claves que tienen que ver, ¿verdad?, en la aplicabilidad de la ley, como es Ministerio Público y la PGR, con contrataciones nuevas de personal idóneo, como son ingenieros ambientales, ingenieros forestales, licenciados en biología y abogados, ¿verdad? Un equipo de trabajo nuevo que tienen estas instituciones, el cual viene a fortalecer, por ende, pues, este centro de operaciones aquí en este departamento. Desde el departamento de Olancho, para Noticeis, Eloisa Matute.